En un instante se develan los misterios, la cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvida Busquen siempre en la persona que está a su lado, sea no solamente esposo o esposa Sino que también sea tu mejor amigo, Katia, tu mejor amiga, Javier Javier, ¿cuánto tiempo fue su noviazgo? Cinco años, ¿cómo conociste a Katia? ¿En un restaurante? Sí, Katia, así es Te habló, te pidió el número, ya estaban en la mira el uno al otro ¿Quién es tu tía, Katia? Entonces, es gracias a ella entonces, que por ahí el cupido que Dios mandó para que ustedes se conocieran Y se dieron cuenta de que al paso de los días en su noviazgo, hay algo más en su interior Se le llama amor, hermanos, y por eso estamos aquí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo, no creemos que es verteros Y nos han pasado los años como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Me fui diluyendo así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo, no creemos que es verteros Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Ella es mi fiesta, mi aventura, mi rebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la gama de un solo Ella es la nave que me lleva hacia el espacio Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Am sigue intacta, am sigue intacta Am sigue intacta mi locura por su amor Bueno junto con育ado por su amor Pues, buenas noches Pues la verdad que no vine a preparado Pero Recuerdo cuando Javi me dijo Apá Conocí a una chava En los aguachiles Cuando me acerqué a ella Se agarró el pelo Pa' mí que se puso nerviosa Se me hace que le gusto Y miren ahora en dónde está Los quiero mucho Y este día Será inolvidable Para ustedes y para mí Porque estoy a su lado Hablando en su boda Que todas las noches Sean noches de boda Y que todas las lunas Sean lunas de miel Salud A la orden 834-179-8667 Así Se fue clave Siendo así Fui diluviendo así Y ya nunca Yo supe de mí Sobrino No saben la felicidad que tengo Habernos ya cansados Pareciera que fue al ver Que me los imaginé ya Quiero decirles algo Ustedes son los responsables De que su matrimonio sea un rejito Amése y quédense Y demuestren que sí existen Los matrimonios felices Los amo 3, 2, 1 La conoció una mañana Para una fiesta de enero Nos ennoviamos del marco El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonio y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor Me sigue intacta Le grá, le grá, le grá Le grá, le grá La sila del corazón por ella Le puede adiós y mide una estrella Para cuidarla a su envejecer Sigan brillantes nuestras miradas y su sonrisa enamorada Que le dan vida a mi amanecer El amor llega justo cuando no lo esperas Es el de nosotros, un amor que no vuelan Te rizas y llanto también hay peleas Nuestro flow sigue intacto, la cosa está buena No comprendo cómo sucedió, el destino solo nos juntó Escribo nuestra historia, nombrenlo Nere la mano de mi inspiración La mañana para unos tiempos de enero Nos desnoviamos en marzo, de compromiso y de en serio El matrimonio fue en mayo, crucemos y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Y aún sigue intacta, mi locura por su amor Mi locura por su amor Ella es mi fiesta, mi aventura, mi rebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la gama de ozono Ella es la nave que me lleva hacia el espacio Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de allí La conocí una mañana para una fiesta en enero Nos desnoviamos en marzo, de compromiso y de en serio El matrimonio fue en mayo, ceremonio y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Y aún sigue intacta, mi locura por su amor Mi locura por su amor La mañana para unos tiempos de enero Y aún sigue intacta, mi locura por su amor La mañana para unos tiempos de enero